Internado de emergencia resultó un conductor tras quedar prensado dentro de su automóvil, el cual impactó contra una camioneta pica provocando una carambola. Los hechos se documentaron sobre los carriles con dirección al norte del boulevard Luis Donaldo Colosio, cerca de la salida al boulevard del Ensueño. Según datos de Tránsito Municipal, el conductor responsable del accidente manejaba un sedán de modelo atrasado empadronado a una asociación de vehículos en proceso de importación. Según declaraciones de los afectados, esperaban en la fila hacia los Estados Unidos cuando el sedán impactó de lleno una camioneta que a su vez chocó contra otra pica, misma que se estrelló contra otra camioneta. Los conductores de estas unidades no resultaron lesionados, solo sufrieron daños materiales en sus vehículos según autoridades de vialidad. Fue debido al estado etílico del conductor lesionado que éste se impactó a toda velocidad y sin frenar contra el primer vehículo, provocando la carambola que afectó a cuatro automóviles. El presunto responsable quedó internado en el hospital con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida y en calidad de detenido bajo vigilancia policial, quedando su caso a disposición de un ministerio público. Azteca Noticias.